Claro, esto ya sería, y así engancharíamos con el próximo bloque de preguntas, que es decir, cuando yo hago ejercicio físico, incremento mi frecuencia cardíaca, mi pulso. A partir de aquí, valdría la pena, es en función de la actividad física que haga, en función de la edad, en función de muchos factores, si tomo medicación o no, la frecuencia cardíaca se modula y se desarrolla de una forma diferente. Y lo que vale la pena es, según tus objetivos y lo que quieras, saber realmente si esta frecuencia cardíaca, que puede ser un buen parámetro para valorar si te estás adaptando bien, si estás bien o no, valdría la pena ir a hacer un buen control, un buen checking, hacer igual una prueba de esfuerzo, valorar cómo respondes tú a diferentes cargas físicas tu corazón.